No pienso unirme a su puto Escuadrón Suicida. Ya lo veremos. El Escuadrón Suicida, la adaptación de los héroes más inadaptados del universo de DC, ha experimentado un decepcionante debut en la taquilla cinematográfica. Se han quedado sorprendidos de la poca recaudación de su primer fin de semana. ¿Eh? Así es, pero nosotros aquí en Vandal te explicaremos cuáles han sido las principales razones de este, entre comillas, desastre. Hay que hablar claro, y no haremos una crítica y análisis del Escuadrón Suicida, pero sí decir que es una buenísima película. No lo digo yo, lo dice el público, lo dice la crítica especializada. Warner Bros. dio rienda suelta a James Gunn para hacer lo que le diese la gana, pero ¿dónde está el dinero? Todo un éxito entre el público, pero que apenas ha recaudado nada. Y ahí entra la eterna disputa con el estreno simultáneo en HBO Max, tan solo 26,5 millones en los Estados Unidos, algo que realmente ha preocupado a la productora. Esta esperadísima cinta de James Gunn que actúa a la vez como reboot y secuela no ha podido obviar la variante Delta, la pandemia que vuelve a contraatacar. Y eso sumado a la eterna plataforma de streaming, sin coste adicional, que hace que mucha gente se piense en ir a los cines. No es un hombre lobo, ¿vale? Es una comadreja inofensiva. Bueno, inofensiva no, se ha cargado 27 niños, pero en fin. Simplemente decepcionante sabiendo que ha costado 185 millones, más otros tantos en términos de promoción global. Ese primer fin de semana por debajo de los 30 no es algo que debería sorprendernos, más con la pandemia en curso, pero decepcionante para Warner y los productores, donde muchos ya comienzan a pensar en otra estrategia, al igual que Disney+, por cierto. Muy paralelamente, el asunto de Scarlett Johansson y la demanda a Disney, entre otras cosas por la baja taquilla de Viuda Negra, también disponible en Disney+, en una promoción premium. Parecía que todo iba floreciendo, pero la vuelta a los cines sigue complicada. Y más aún, según la revista Variety, si no ayudamos. La película tiene de todo, acción, muchísimos personajes que cada uno le cogerás cariño a su manera, locura por todas las partes de la cinta, violencia de la cual hay que hacer su caridad R, y un buen humor del que incluso los actores hacen un agradable uso de él. No voy a soltar spoilers, pero hay grandes cosillas. Be like a douchey Captain America. Es la típica película que cuando sales del cine te dan ganas de leer cómics de cada uno de sus integrantes. Y siempre es un placer volver a Margot Robbie con su Harley Quinn, siendo comparada con otras películas de Marvel por su violencia. Exacto. Efectivamente, muchos hablan de Deadpool. Hola chicos, siento llegar tarde, tenía que hacer popo. Pero siempre hay esperanza, aunque muchos siguen con la polémica de que su debut fue inferiores a Aves de Presa. Dejando eso a un lado, a nadie le importamos. Una mierda. Efectivamente, una de las peores valoradas y con mala crítica. Pero al contrario que el producto de Harley Quinn en solitario, la película es número uno en taquilla en casi todos los países por encima de Jungle Cruise o Tiempo de Shyamalan. ¿Puede tener mejor rendimiento que la Liga de la Justicia de Zack Snyder? Bueno, todavía está por ver, aunque las comparaciones son odiosas y es muy difícil equipararla. Hay muchos que también afirman que el fracaso se debe a la eterna pelea del DC Universe con los fans de Zack Snyder y su visión en la trilogía del Hombre de Acero. Una película diferente a la de David Ayer del año 2016, que por cierto, sacó en cara que su taquilla final fuera una de las mejores del año 2016. Pero ojo, tener a Will Smith en el reparto siempre es causa de buena taquilla. El Escuadrón Suicida de James Gunn no ha logrado recaudar mucho más que Wonder Woman 84, que ni siquiera, ojo, tenía las salas abiertas, recaudó 16,7 millones de dólares el pasado diciembre. Un peor uso del marketing, bueno, podría ser otra razón. Hay un videojuego a la vista de Suicide Squad. Y ya sabéis, estreno de una película y su videojuego siempre dan bastante jugo. Las razones pueden ser varias, el caso es que el dinero no llega a las manos. Y ya temen que pueda ser un fracaso de taquilla, considerada la mejor película de DC en años. Y ojo, porque aquí ha habido un auténtico campo de batalla si la comparamos con El Caballero Oscuro del año 2008. De hecho, gente de entre el público no le ha faltado tiempo para acribillar a los críticos con esa afirmación. Queda comprobado que no importa si la película es de buenísima calidad, la pandemia, las malas decisiones por parte de las plataformas de streaming no darán nunca mucha ayuda. Sin embargo, debemos afirmar que El Escuadrón Suicida es toda una hazaña de blockbuster.